hola qué tal amigos heroinómanos digo creatinómanos estoy aquí últimamente estoy con la droga y me estoy liando ahí estamos aquí en un nuevo día en mi dieta hoy es el último día se podría decir el último de volumen luego voy a hacer unas semanas no muchas en déficit porque tampoco me he tapado mucho y porque me queda todavía por subir sigo siendo un puto flaco y así que digo vamos a hacer de una recetilla nueva y aquí está la receta la he grabado así que la podréis ver ahí con más detalle son macarrones estofados una receta que no le había visto a nadie sólo a mi madre básicamente los ingredientes así que aportan calorías son 80 gramos de macarrones 100 gramos de pavo pavo estofado luego tenemos aquí también que le voy a ir echando que a mí me gusta 40 gramos de provolone este queso en polvo mozzarella también rallada para pizza 50 gramos y bueno para acompañar una ensalada con 10 gramos de nueces un boom porque ahora juego a fútbol a las 4 de la tarde son las dos y media me tomo eso para acelerar un poquillo y para cuando se acabe el boom una botella de agua vamos a tomarnos esto no he grabado lo que me comió al levantarme me levantó tardecillo así que sólo me comí una manzana tampoco es que vayáis perdido mucho y me como esto y me preparo que tengo que ir al partido y se me está haciendo más tarde de la cuenta preparando esto que por cierto graba la receta ya dicho dejaré por aquí el enlace intentaré subir antes que este vídeo así que dejaré el enlace a la receta quiero decir me enrollo mucho y bueno mientras tanto voy a ver la tele a ver si ponen algo interesante que últimamente hay muy poco por cierto deciros que mi amigo el spot es el de los pelos largos y las barbas va a salir o ha salido ya depende de cuando suba el vídeo si me ha dado tiempo en mujeres hombres y viceversa así que todo a verle y apoyarle aunque le echan bastante pronto ya habla del acto y bueno voy a comer mientras veo la tele por cierto también dicen que no es saludable ver la tele comiendo que hay estudios que lo dicen porque te pones a comer y hay dos cosas que debaten esto la primera si cuentas macro ya ha pesado la comida así que no vas a comer de más y la segunda dependerá de lo que estés viendo en la tele no porque si estás viendo un documental de mierda o una película de mi género favorito como puede ser la pornografía probablemente no te den más ganas de comer y acabes pensando más en otras cosas así que como consejo os digo cuando estéis en déficit comer viendo una película porno nos vemos más adelante ahora intentaré grabar con el partido hoy jugamos contra uno de los primeros de la liga así que no hay muchas expectativas pero vamos a echarle cojones que hemos hecho fichaje y a ver cómo sale la cosa aquí tenemos al enano demostrando su calidad para firman power directo al estrellato es bueno hecha pues el otro día marcó dos coles ahí donde lo veis con la pata de palo que tiene fueron los dos pases míos le dejé solo un saludo y nos vemos vamos a ver si ganamos el partido el campo está caliente estamos solo 10 pero vamos a echarle cojones y seguro que ganamos un saludo un saludo a la cámara por favor como había dicho en el partido íbamos a perder porque hemos ido a contra los primeros de la liga la verdad que eran buenísimos tocaban el balón de puta madre tenían a tres o cuatro negros fuertísimo y unos rivales bastante duros pero bueno al principio le hemos planteado cara por lo menos digo al principio porque al final nos ha caído unos cuantos colores y bueno luego he tenido ahí unos problemillas con la cocina y he tenido que estar arreglándolo y al final me han dado casi las nueve de la noche y voy a merendar a esta hora sube en verdad a 8 pero vamos casi las nueve de iba a merendar a 6 y me voy a tomar un fin manco 8 que también he tenido problemas al hacerlo porque al principio estaba el microondas puesto en descongelar así que tened cuidado siempre que vayáis a usar el microondas y mirad que lo tenéis a la potencia adecuada porque esto se había quedado más deforme que tú y se ha quedado además aquí como la capilla esta está como dura no es muy agradable la verdad estaba más está más bueno haciéndolo normal y bueno 150 gramos de fresa vamos a comérnoslo y después saldré de fiesta también grabaré algo para demostrar aquí que uno puede pasárselo bien sin necesidad de ser un borracho un saludo muy rápidamente que nos vamos de fiesta y hay que arreglarse aquí la cena muy básica dos sándwiches con pan de molde integral pavo y hay queso como podemos observar y acompañar 125 gramos de salmón tiene pintaza muy gracioso y una ensalada a cuatro estaciones de ésta he decidido al final sobre la marcha así que voy a ir ya bajando un poco los hidratos porque digo tampoco tengo mucha hambre y a qué esperar mañana para empezar la defi así que empezamos luego en verdad si tengo hambre al volver de fiesta si voy a comer y cambiaré de opinión pero mañana se empieza seguro pero si puedo empezar hoy pues empezamos hoy así que vamos a darle duro y a destapar a seguir destapando aquí estamos con enano primero que ha marcado hoy el gol del equipo el único gol de la vergüenza el gol de hacer el ridículo pero un poco menos qué opinas de la fiesta después de un partido es conveniente ya que hemos hecho el ridículo por lo menos pasarnos lo bien y crees que esto va a romper nuestra ganancia de gimnasio no bueno y ahora tenemos aquí a una de las estrellas de mujeres hombres viceversa o como yo le digo ciclados putilla pisa y versa aquí tenemos alberto m h y uve oficial seguir en instagram que piensa de tu paso por el programa que ha sido breve pero intenso y que una vez que salgo en televisión las cosas se ven de la manera uno ya no tiene vergüenza nada entonces a mí la primera que salí en el canal de mi gran amigo fitman power estaba la verdad que un nervioso muy nervioso saber que las palabras no me salían bien pero es que una vez que ha visto ese mundo uno ya es que ganador y crees que se arrepentirá a tu turnista del resultado pero por supuesto en cuanto vea los progresos que tengo gracias a mi gran amigo fitman power que es mi entrenador personal en cuanto joder la vieja de lo propio ya en cuanto vea esa tía esos progresos dirá que he hecho que he hecho o sea va a ver esta barba que se la va a cambiar otra y va a decir que he hecho por qué no por qué no tiene algo más que decir un mensaje para ella o para tus nuevos fans de mujeres mujeres hombres viceversos pues nada a ella decirle que se arrepentirá por haberme cogido y a mis nuevos fans decirle que soy un ganador ganable que si queréis conseguirme nada más que me habléis y que sigáis a fitman power que es el mejor lo demás podéis omitir porque sobra pero yo quiero al alberto este año volveremos a hallarnos y volveremos con nuestro compañero el tetelabra con el tetelabra que es amigo suyo ya así que vámonos de fiesta vamos a liar la parda y a ver si follamos ¡Emma vuelve! ¡Gracias! 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 Pues ya estamos aquí de vuelta como podéis ver son las 6 y 22 exactamente de la mañana y os digo una cosa esto de salir de fiesta para la definición viene de puta madre porque es como cardio de hecho llevo ya según la pulsera llevo que más que en verdad son menos pero 1200 calorías no se ve en verdad no se para que lo enseño y bueno vamos a comernos la última comida del día tengo el flas entendido por si salgo demasiado pálido y la verdad es que me lo he pasado de puta madre hemos conocido a gente y vamos a comernos una rebana de pan en la última de la barra un pan de molde y 200 de leche con cacao soluble esto me gusta siempre antes de acostarme y al final hemos empezado la definición hoy aunque me coma esto porque he metido 2100 calorías que para haber jugado a fútbol es poco y he metido 250 de hidratos 150 de proteína y 60 de hidratos. y y y y y y y Sean